Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Y te den lo que no supe darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí Ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Ay, cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá y que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Ay, yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tenga mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber, sin saber hasta dónde le quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Hasta dentro del fondo de mi alma Ay, cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé, yo no sé Yo no sé cómo voy a pagarla Ojalá, ay, ojalá Y que les vaya bonito 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 Vuela, paloma, torcaza Vuela, paloma, cucú Anda a buscarle a su casa Paloma, curru, cucú A ver tus alitas sin decir Ni cuándo, porque seguro te estará esperando Dile que a mis ojos el dolor Asoma el deseo a decir, paloma Dile que a mí me otorga junto al celo Llega a esta carta sin tardar Con la bendición del cielo Paloma, échate a boca ¡Eso! Vuela, paloma, torcaza Vuela, paloma, cucú Anda a buscarle a su casa Por algo le hablas de tú Vuela, paloma, torcaza Vuela, paloma, cucú Anda a buscarle a su casa Paloma, curru, cucú Paloma, 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 cucú ¡Gracias! 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 Música Si tú como un lardama floreces en las quebradas Y en la costa no hay tu mata La rosa de tus mejillas se está poniendo azafrana Vete cuanto antes, paisana, vuelve Sube a tu altiva montaña Tu dueña de reclamarte Después del tiempo cumplido Su maicito y los trigales Y la quinoa ya sin nada En tu tierrita escondida Al fondo de una quebrada Tu dueña sirve a la patria Te dejó a cuidar Su maicito y los trigales Y la quinoa ya sin nada En tu tierrita escondida Al fondo de una quebrada En tu tierrita escondida Al fondo de una quebrada Yo no le canto a la luna Porque alumbra y nada más Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Ay lunita Ay lunita Humana Tamborcito Calchaquí Compañera de los gauchos En las sendas de Tafí Compañera de los gauchos En las sendas de Tafí Perdida Perdida en la cerrazón Quien sabe vidita Por donde andaré Mas cuando salga la luna Cantaré, cantaré A mi Tucumán Cantaré, cantaré Con esperanza o con pena En las sendas de Acheral Yo he visto a la luna buena Besando el cañaveral Yo he visto a la luna buena Besando el cañaveral En algo nos parecemos Luna de la soledad Yo voy andando y cantando Yo voy andando y cantando Que es mi modo de alumbrar Yo voy andando y cantando Que es mi modo de alumbrar Perdida en la cerrazón Quien sabe vidita Por donde andaré Mas cuando salga la luna Cantaré, cantaré Cantaré A mi Tucumán querido Cantaré, cantaré 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 Sirven de lengua, chumay, chumay, a la cara te miro pa' que me entiendas, catay, catay, pa' que me entiendas, madre, si no lloraras, chumay, chumay, el corazón de pena se une secara, catay, catay, a la cara te miro pa' que me entiendas, catay, catay. Palmero, sube a la palma, sube a la palma, palmero, palmero, sube a la palma, sube a la palma, palmero, y de los cocos más grandes, hazle su carga al arriero, y de los cocos más grandes, hazle su carga al arriero. Palmero, sube a la palma. Palmero, sube a la palma. Palmero, sube a la palma, sube a la palma, y ve la descucullando, palmero, sube a la palma, y ve la descucullando, para hacerte tu sombrerón, de los que se andan usando. Para hacerte tu sombrero, de los que se andan usando, palmero sube a la palma, sube a la palma, palmero, palmero sube a la palma y dile a la palmerita, palmero sube a la palma, y dile a la palmerita que se asomea la ventana, que su amor la solicita, que su amor la solicita palmero sube a la palma, palmero sube a la palma, irse de Candelaria, la más morena, la más morena, la que tiende su manto sobre la arena, sobre la arena virgen de Candelaria, la morenita, la morenita, la que tiende su manto desde la cumbre hasta la ermita, todas las canarias son, como el CTI de gigante, todas las canarias son, como el CTI de gigante, son y lleven el semblante, y fuego en el corazón, y fuego en el corazón, todas las canarias son, y seguro en la luna, y luego en la120, y queda amado my bag, palmerero sube a la palma, y ahí lunes, piel en la palma, y ahí buat la palma, palmerㅋㅋ que fue la musica más la agracción, todo el tiempo en el mundo, y ضean tesola 500èg, y aire para el mani alcohol, del tiempo en el mundo. Y todo el grupo que me acompaña, Pepe Ébano con su ritmo, Miguel Martín con su guitarra, Eduardo Gracia el contrabajo Y el requinto de Santiago y la guitarra de Julián, queremos decirles adiós con una canción que la van a reconocer enseguida Y que su autora y compositora nos acompaña, Chabuca Grande, también nos acompaña, como ven, Amalia Rodríguez, el maestro Yepes, Atahualpa Yupanqui Y Guadalupe Trigo, gracias a todos ellos por la gentileza de acompañarme y de arroparme en este programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!